Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. Uno de los equipos que busca ocupar los tres cupos de fichajes para el segundo semestre, según los tipulados por la base de campeonato nacional, es ColoColo. El equipo estará compitiendo en tres torneos, el fútbol chileno, la Copa Chile y los octavos de final de la Copa Libertadores. Por ello, el entrenador Jorge Almirón ha solicitado nuevos jugadores. Uno de los puestos que el DT de ColoColo quiere reforzar urgentemente es el del lateral derecho, ya que no está satisfecho con el desempeño de Óscar Opaso y busca tener alternativas en esa posición. En este contexto, el nombre de Mauricio Isla ha cobrado fuerza. El Guaso tiene contrato vigente con Independiente de Avellaneda, pero debido a problemas familiares desea regresar a Chile, lo que ha despertado el interés de ColoColo, que justamente busca un jugador con sus características. Actualmente, Isla se encuentra en Chile, entrenando con la selección nacional, y ColoColo ha aprovechado esta situación para iniciar conversaciones, según informó el reportero de Radio Agricultura, Cristian Alvarado. Pregunté en ColoColo y me dijeron ni lo confirme ni lo descartes, comentó el periodista de Melipilla. Además, añadió, tampoco me dicen que no ni que esté descartado. Es una posición que interesa. Esta semana, ColoColo retomará los entrenamientos y podrían surgir novedades respecto a los refuerzos, ya que Jorge Almirón regresará a Chile tras unos días en España. ¿Qué opinás de la llegada de Isla? ¿Al final se dará? ¿Qué opinas de la llegada de Isla? Gracias.